El edificio de gobierno abrirá sus puertas a una tercera intervención gráfica, así lo indicó el secretario del despacho del gobernador Alejandro Velázquez Mendoza, quien explicó que este tipo de ejercicios han contribuido a reforzar los lazos entre la administración estatal y personas creadoras de arte. De acuerdo a Velázquez Mendoza, esta nueva exposición colectiva llevará el nombre de Intervención Gráfica 2.1 Nuga Nui Uninuga, denominación que tiene origen en el ñañú y que en español refiere al concepto de Soy Tú Eres Yo, esto como una invitación a no perder de vista que con la vasta diversidad y mezcolanza que nos caracteriza, somos parte de un todo. A través de esta tercera intervención gráfica en la que creadoras y creadores hidalguenses hacen demostración de su talento, logramos que la ciudadanía se apropie de los espacios públicos, sobre todo de aquellos que durante décadas estuvieron reservados para algunas cuantas personas, abundó el funcionario estatal. En este contexto, será el próximo lunes 26 de agosto, cuando se inaugure dicho recorrido gráfico al interior del edificio de gobierno en Pachuca Hidalgo, contando con la presencia de las y los 14 artistas participantes, quienes a través de técnicas como ilustración, fotografía, pintura, instalación y escultura, nos conminan a formar parte de un solo ser. Cabe destacar que el acceso a esta exposición es totalmente gratuito y estará disponible hasta el próximo 20 de diciembre en un horario de 9 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día